A propósito de celebrarse hoy el Día Nacional de la Juventud, cada 31 de enero, en honor al padre Don Bosco, y hay que destacar y dar algunos apuntes en relación a lo que sucede y acontece en nuestro país con el tema de la juventud. A propósito de que alrededor de un 36% de la población dominicana se encaja dentro de jóvenes. Y hace unos días sale desde el Ministerio de la Juventud un programa, vamos a decir, un tanto interesante, que busca lograr objetivos muy puntuales en temas del empoderamiento de los jóvenes, la igualdad o la equidad para la juventud, en los aspectos educativos, el tema también que tiene que ver con la prevención, la disminución de los embarazos en las adolescentes, de que los muchachos no estén teniendo, vamos a decir, parejas y que de alguna forma irresponsable, pues, niños tengan niños porque los padres tal vez no le dan ese seguimiento o se les sale de control por las causas que fueran, ese no es el tema. Pero este plan 2030 que se vislumbra a trabajarse en 10 años y que es la primera vez que la República Dominicana tiene un plan nacional dirigido a la juventud, así de manera muy concreta, muy puntual, y que esperando nosotros que de alguna manera pueda impactar en los jóvenes y que, como tal vez otras cosas sí quedan en el aire, pues, que este tema y que este programa a nivel nacional desde el Ministerio de la Juventud pueda llegar e impactar a cientos y miles y miles de jóvenes de nuestro país. A propósito, donde nosotros tenemos, según una encuesta que salió no hace mucho, una cantidad importantísima de nuestros jóvenes, no sé si recuerdas el porciento, Fulvio, de la juventud, de la cantidad de jóvenes que quieren salir del país, es casi la mitad. Un 70%. Ah, un 70%, escuche esto. Un 70% de la juventud quiere salir del país, pero tenemos que también casi un 50% de la población dominicana quiere salir del país. Entonces, estos datos te dicen que hay que revisar las políticas que se están haciendo desde el gobierno, que están haciendo los funcionarios, que toda casi la gente se quiere ir de la República Dominicana. Y si salimos ahí, salimos a las calles a hacer un sondeo y le preguntamos a una cantidad de gente, de esas que se les pregunta, es un porcentaje importantísimo, va a decir que sí, que se quiere ir de República Dominicana por las pocas oportunidades que tenemos en lo que tiene que ver con empleo, con el tema educativo, a veces la calidad de la educación y la seguridad también. Usted dura, y me suscribo al aspecto educativo, a veces duramos cuánto, 15, 10 años preparándonos. Cuando salimos de la universidad o del liceo, para usted salir con un currículum debajo del brazo, para ganar un sueldo de 8, 9, 10 o 12 mil pesos, donde la canasta básica está por encima de los 20, 25 mil, el primer quintil. Entonces, como tú dices, pero ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que sobrevivimos cuando tenemos un panorama como este? Otra de las cosas que quiero presentar ahí en pantalla, que me pongan por favor, es lo que acontece en esta información, en estos porcentajes. Estos datos son del 2018, debo decirlo, tienen dos años, y esa es relación a la tasa del desempleo en nuestro país. No sabemos, ahora mismo no tengo el dato de cuánto está para el 2019, el año que pasó. Pero para el 2018, la tasa de desempleo en República Dominicana es de un 29.4%, la más alta de América Latina y el Caribe. Yo creo que ya ha mejorado, porque en el 2019 disminuyó la cantidad de ofertas de empleo. Bien. Entonces, este estudio es realizado por SEDUCA y un grupo de instituciones ligadas al ámbito educativo y de la sociedad civil, donde arrojaba esta información. Es muy preocupante cuando nosotros tenemos que de 100 jóvenes, 30 están desempleados. ¿Qué te dice eso? Que tú vas a tener una cantidad importante de muchachos que están en las calles, que están en su casa, que están sin hacer nada, que no van a tener ingresos de manera honrada por el trabajo diario y que posiblemente irán a delinquir o hacer cosas negativas. Son posiblemente delincuentes que van a salir a las calles. Cuando tú tienes un muchacho, 24-7 en tu casa, 24-7 en el barrio jugando dominó, fumando juca, oyendo reggaetón, sin tener ingresos y posiblemente sin estar en las escuelas o en las universidades, ya sabemos qué va pasando con este sector importantísimo de una sociedad, que son sus jóvenes. Y a propósito, hace unos días he venido conversando y me llegaba a la mente, decía, bueno, pero veo un interés marcado de los políticos, de los candidatos, de que supuestamente sus programas irán dirigidos a la juventud. Un discurso más, porque la mayoría de ellos ya han estado en otras funciones, han sido trabajadores del Estado, han estado en cargos y no han hecho lo que han debido de hacer. Pero entonces, en sus promesas, en sus candidaturas, ahora te dice que tienen los programas, que van a incluir, que la juventud es el divino tesoro. ¿Cuánto recibe el Ministerio de la Juventud? ¿Cuánto es el porcentaje? Apenas son 600 y algo millones de pesos, 640 creo, que tú dividiéndolo entre la población joven de República Dominicana, es un aporte pírrico. Es pírrico lo que hay de inversión en la juventud. Es simplemente absurdo. Y en investigación no pasan de 350 millones de pesos al año también. Es decir, que del dicho al hecho hay tremendos trechos. Te quiero para elecciones, te quiero para votos, pero no te tomo en cuenta en las políticas de planificación de desarrollo. El joven es el activo más importante de cualquier nación para intervenir directamente con su fuerza y su talento en el desarrollo de cualquier país. Lo lamentable de esto es que la mayoría de ese porcentaje de jóvenes desocupados, el 58% se refiere a mujeres, son mujeres desocupadas, sin oportunidades. Mira una cosa, y es más grimoso el futuro cuando el gobierno actual para el presupuesto 2020 estableció y quitó, sacó de ministerios importantes y lo llevó al ministro de la presidencia. ¿Cuántos fueron, Julio, que tú diste el dato? Dos mil millones. Sí. Es decir, a 600. Para un ministerio que debe de operar conforme a una realidad, que de hecho, a 50 años, de 50 años hacia acá, no ha variado en gran medida las oportunidades de la juventud. Y se agrega que el futuro de muchos de los jóvenes está íntimamente ligado al apoyo que reciben de sus propios padres. Es decir, tendríamos que son comerciantes, tendríamos que son de cierta forma profesionales que sostienen y dan una vía de alternativa para sus hijos. Pero no porque el Estado haya un proceso de inclusión y de seguridad para estos jóvenes que están saliendo de las universidades y tengan un empleo seguro. Y lo está prometiendo ahora. Y mira, lo lamentable de todo esto es que, por ejemplo, Julio da los datos de algunos aspectos. Por ejemplo, lo que se invierte en investigación en nuestro país, que es prácticamente cero. Lo que se invierte en la juventud. Y vemos que en otros aspectos, como la sobrevaluación, la sobrevaluación que se da para la construcción de obras, las comisiones que se manejan para que aprueben proyectos que van en destrimento de la sociedad, que aun si bien estos sean beneficiosos por lo que se va a hacer, pero en la manera en que se conciben, en que lo logran. ¿A qué costo? Es quitarle un pedazo a cada uno de esos muchachos que la mayoría o todos quieren salir adelante porque ¿quién no quiere progresar en la vida? ¿Quién no quiere tener una estabilidad económica? ¿Quién no quiere vivir bien? ¿Quién no quiere tener una vida que usted pueda no estar pensando en lo que va a comer esta noche y que no tiene el dinero? Entonces eso te lo quita el Estado, te lo quita el gobierno cuando hace esas diabluras que nosotros vivimos denunciando y que los documentos y que las pruebas están ahí. Pero que no se toma una iniciativa seria, real, desde un ministerio público que dice que siempre están investigando y que quiere exhibir logros de una buena gestión de la mano del señor Jan Alain. Y que todo ha quedado en el aire en el sentido de que ese señor va a salir del ministerio público. Y no podrá decir que de los casos que nosotros hemos tenido en la República Dominicana, en el gobierno del presidente Medina, tendrá uno como resultados donde la población se sienta de alguna forma satisfecha. Se están llevando el dinero de ese 30% que está desempleado. Se están llevando el dinero, los recursos de ese porcentaje altísimo de jóvenes que quieren salir de la República Dominicana porque no sienten que en su país podrán tener los logros que todo ser humano desea. Qué pena. Así se celebra el Día Nacional de la Juventud de nuestro país. Bueno, gracias a Carolina Medina por su comentario, su tema del día de hoy. Día de la Juventud, 31 de enero del año 2020. Vámonos a Luasá, mis amigos.